El Pleno del Comité Central este fin de semana ratificó a propuesta del Buró Político, una política y un planteamiento que veníamos haciendo con respecto al Carnet de la Patria que está, digamos, muy en boga mediáticamente estos días. El Comité Central ratificó y amplió y profundizó los criterios y los análisis que en torno al Carnet de la Patria venía haciendo el Buró Político del Partido, no solamente en los términos de que en criterio del Partido Comunista de Venezuela no representa una política de inclusión, sino una política de exclusión. Ese planteamiento fue ratificado. E igualmente fue ratificado el planteamiento del peligro que vemos desde el Partido Comunista de Venezuela, de que esa data de persona por persona con ese nivel de detalle puede representar en un momento determinado por parte de sectores de la derecha, una política masiva de retaliación a amplios sectores populares. Pero además de eso, y ahí es donde un poco fue ampliando el Comité Central sobre ello, se plantea que, bueno, que no solamente es para el tema de alimentación, sino otro conjunto de aspectos y de derechos. Por una parte, hay derechos absolutamente fundamentales que son de todas y todos los venezolanos, que no dependerá de un carné. De hecho, no depende ni siquiera de tener la cédula. Todo hombre y mujer que esté en este país y que nazca en este país tiene un conjunto de derechos constitucionales, que no se lo otorga graciosamente ningún carné dado por nadie. Eso por un lado. Se quiere profundizar políticas sociales que ha levantado como bandera este proceso a lo largo de casi 18 años. Entonces, el mecanismo en nuestro criterio no es ese carné de manera particular. Nosotros mismos como partido hemos levantado. Es correcto que el gobierno, en una situación como la que estamos viendo, pueda tender a profundizar las políticas sociales a núcleos familiares que tienen una necesidad y se puede seguir fortaleciendo esa política. Eso, sobre ese aspecto, nosotros pudiéramos estar de acuerdo, pero no es lo que se está aplicando ni es con el criterio realmente con el que se está aplicando. Entonces, nosotros pensamos que todavía se está a tiempo, aunque ya se inició el proceso de este carné, se puede ir modificando esa concepción, esa estructura en este mismo tiempo. Nosotros no planteamos el carné de la patria, no. Y nos quedamos así. Y el carné de la patria, no. No es nuestro criterio. Justamente con ese sentido y entendiendo que el gobierno nacional, en correspondencia con lo que han sido banderas levantadas por este proceso a lo largo de 18 años, tiene una vocación social, tiene una vocación de ayudar a solventar las necesidades más urgentes, más profundas de nuestro pueblo, Pero, desde esa concepción, nosotros consideramos que la medida de ir persona por persona y registros individuales no es el mejor mecanismo. Las necesidades, en general, se pueden registrar e identificar mucho mejor por familia. Tanto es así que, efectivamente, la, en nuestro criterio mal llamada, tarjeta socialista, es un mecanismo que es por familia y es un subsidio directo a la familia. Ese concepto, aunque estemos en absoluto desacuerdo con el nombre de tarjeta socialista, porque eso no es ni socialista ni representa nada que tenga que ver con socialismo, pero el concepto es correcto y nosotros lo hemos respaldado, lo dijimos el año pasado y lo reivindicamos. El concepto de seguir avanzando en subsidios directos a la familia, no individuales, en subsidios directos a la familia, ese concepto nosotros lo respaldamos. Es decir, no estamos en una situación donde puede seguirse manteniendo una política de subsidios masivos y extraordinarios para toda la población. Tiene que hacerse un control de precios para toda la población para que no se implementen aumentos abusivos. Pero las familias con mayores necesidades, indudablemente, ameritan una atención directa y personalizada. Por supuesto que sí, la tarjeta de la llamada socialista es una iniciativa en torno a eso, pero hay otro conjunto de necesidades que se tienen en torno a salud, educación, vivienda, que son problemas del núcleo familiar. Indudablemente puede atenderse, llámese carnet de la patria, es el problema tampoco ahí, nosotros vamos a poner el rollo con el nombre, y que entonces se amplíe por familia, no por persona. La que nosotros conocemos varias de las experiencias de las bases de emisiones son hoy muy limitadas. El nivel de alcance, el alcance que tienen las bases de emisiones no llegan al conjunto de las necesidades de los sectores más depauperados, de los sectores más necesitados. Hoy, entonces, no esperemos a que se constituya un núcleo de emisiones para poder atender las necesidades de la población. ¿Cómo se hacía antes de que existieran los núcleos de emisiones? No se atendían problemas, sí se podían, y efectivamente varios se atendieron. En todo caso, no consideramos, y de hecho es uno de los criterios y planteamientos que nosotros hacemos, no planteamos que se establezca una nueva línea en paralelo a todas las demás. No, justamente parte de los problemas que hemos tenido en Venezuela y que no se ha solventado desde el gobierno, es que no se crea un verdadero sistema integrador de las diferentes políticas, misiones que se desarrollan desde el gobierno. De hecho, muchas veces esas estructuras especiales caminan incluso paralelas con la propia estructura de ministerios. Eso ha pasado con Barrio Adentro y el Ministerio de Salud. Por ejemplo, o misiones educativas y el Ministerio de Educación o el Ministerio de Educación Superior. Son estructuras absolutamente aisladas y paralelas, no se complementan. Entonces, esa deficiencia, ese problema lo hemos tenido. Por eso no decimos, bueno, que sea el trabajo, la tarjeta socialista, los núcleos de emisiones. No, todo eso tiene que ser un gran sistema de atención a las necesidades de nuestra población. No, todo eso tiene que ser un gran sistema de atención.